bien buenas noches buenas noches buenas noches voy a reproducir el ejercicio que hice con gnu clave de tener por lo menos tres maneras de crear cadenas pero esta vez vamos a utilizar python entonces la utilería relacionada con cadenas es bastante grande en python pero en este caso necesitamos tener alguna base para qué cualquier persona pueda crear un menú por lo menos entonces vamos a hacer una revisión de estos procedimientos bien las cadenas de textantes en el mundo de la programación y para los programadores supongamos que queremos crear una cadena entonces vamos a introducir una comilla doble y vamos a poner mi nombre es juanito perales cerramos con comida doble y acá utilizando el intérprete de python vemos que python ha aceptado esa cadena que hemos introducido en la parte de arriba en el punto de inserción del intérprete y ahora lo reconoce como una cadena acá en la parte de abajo sin embargo a diferencia de octave no se ve aquí un buffer específico que detenga o que sostenga esa información quiere decir que la información está volátil la segunda forma que tiene python para crear una cadena y que es semejante a la función blancos de gnu octave es una función cita muy especial por ejemplo si queremos crear una cadena de espacios en blanco escribimos el espacio encerrado entre comillas dobles y luego el signo de multiplicación es decir el asterisco y escribimos cuántas veces queremos que ese espacio exista vamos a escribir esto y automáticamente vemos que efectivamente python crea crea ese grupo de 10 espacios con esta simple instrucción la otra forma de crear una cadena de texto es mediante la función input con la función input nosotros podemos colocar lo que se llama un prompt y luego obtener un valor es decir la función input lo que hace es leer datos desde la consola el prompt debe ser un mensaje y debe ser lo suficientemente explícito para que la persona entienda lo que debe hacer entonces vamos a colocar acá la situación cerramos la instrucción y acá python automáticamente está ejecutando la función input es la función input la que se está ejecutando en este momento y me está dando este mensaje entonces me está diciendo que use comillas dobles en poco usar comillas simples pero me he acostumbrado a usar comillas dobles entonces vamos a escribir mi nombre es profesor jirafales y ahora vemos que es lo que sucede y ahí está la cadena de texto ya crea y algo muy interesante que se puede hacer en python directamente es lo siguiente podemos usar la instrucción print y podemos escribir lo siguiente las tres cadenas que creamos mi nombre es guanito federales luego cerramos acá luego escribimos esta esta cadena que tiene 10 espacios coma escribimos mi nombre es profesor jirafales y vamos a ver mi nombre es profesor profesor jirafales ponemos comillas doble y luego enter vamos a ver qué sucede y ahí están las tres cadenas unidas en una sola operación de impresión pero siempre delimitadas en este caso por una comilla simple esta es una función muy útil en python igualmente con cadenas que se han creado bien con estas tres habilidades o tres modalidades para crear cadenas en el próximo vídeo tanto de gnu octavo como de python voy a mostrar cómo utilizar la asignación de valores de cadena sobre variables gracias por vernos buenas noches y aprendiendo en casa gracias por vernos gracias por vernos gracias 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 por ver el video.